a la presidencia. En Arequipa también una alianza electoral para la alcaldía provincial de Islay llama la atención. Es la formada por el partido aprista peruano y cambio radical de José Barba Caballero. El médico Edilberto Salazar Sender es el candidato. Aunque en tienda aprista advierten ciertos problemas en el proceso eleccionario para los comienzos de octubre. En el partido hay un poco de desorden, yo diría bastante desorden en lo que se ha referido a las elecciones internas que se ha tenido y ha generado determinada confusión porque hay listas que se han presentado, unas han ganado, otras han perdido. Ha habido múltiples denuncias sobre manejo interno, de padrones, han habido personas que nadie nunca las ha conocido antes y de repente llegaban 6 o 7 camiones y entraban a votar en distintos distritos. Han habido ese tipo de cosas y entonces cuando además de eso se les dice que va a haber una alianza en un determinado distrito que viene de arriba de la cúpula y no se les comunica la base, se genera una confusión. Gracias.